bueno amigos estamos aquí lo que es en el río vean qué belleza quieren ver un poquito abajo vamos a hundir lo que es el teléfono ahí está yulieta ¿por qué se te olvidó? no sé se me olvidó oh ve pues ya me voy a hundir todavía no te vas a meter más ya está grabando espera es que el agua se mira algo duro voy a meter los zapatos espera está bien rica está rico ¿verdad? me voy a dejar de meterme toda pero está aún no está bien calientito el agua está bien calientito el agua espérate que todo el perrito está bien calientito ya siente rica después y tus zapatos más vino que trajo kites no quiso traer kites me pensaba a ella le gusta andar con todo grande todo meter pero no se toca las piedras sale al principio de frío un poquito un poquito de frío y 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 pero vienen algunos ahí está que son más o menos todas las piedritas chiquitillas cuidado que hay piedras y 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 voy a traer a julietita y 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 le encanta el agua y 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